Música Me llamo Juan Francisco He venido desde Murcia para someterme a una intervención bimaxilar y mentón al Instituto Massifacial del Dr. Hernández Alfaro No he pasado ni siquiera 24 horas y como podéis comprobar me encuentro muy bien No tengo dolores, estoy muy satisfecho y muy agradecido por el trato personal de todo el equipo que es fantástico Gracias por ver el video